Xiaomi Mix Fold 3 se presentó durante el discurso anual de Lei Jun. El dispositivo utiliza un diseño mejorado que lo convierte en el plegable más delgado del mercado. Tiene una profundidad de 10,9 milímetros cuando está plegada y sólo 5,2 milímetros cuando está desplegada. El modelo tiene un marco de metal ultra fino con un acabado de metal cepillado, cuatro bordes curvos y dos acabados, gold y black. Ambos están hechos de cerámica y la versión negra presenta un patrón similar al cuero. El diseño de la bisagra es la característica más importante de un teléfono inteligente plegable y el Mix Fold 3 tiene un diseño de bisagra patentado por Xiaomi. Este diseño incorpora una estructura de biela de tres elementos que actúa como un mecanismo de relojería. 14 micro bisagras y un total de 198 elementos complementan estos tres elementos principales de la bisagra. Todo esto da como resultado una mayor robustez y un plegado y desplegado más eficiente. Xiaomi ha utilizado acero de ultra alta resistencia que puede soportar una presión de 1800 MPa. También se ha utilizado acero al carbono cerámico para algunos de los elementos. Es cuatro veces más fuerte, pero permite lograr una estructura más compacta y delicada. Con esta bisagra, el Mix Fold 3 hectáreas superado las pruebas de certificación TU Uber Inland Extreme Folding. Esto significa que se puede plegar 500 mil veces sin problema. Además, la nueva bisagra permite lograr una superficie de pantalla ultraplana cuando se despliega. También admite paradas de 45 a 135 grados para que pueda usar el teléfono en modo horizontal como una mini computadora portátil. Finalmente, si deja caer el dispositivo sobre la bisagra, hay un mecanismo de protección interno para la pantalla interna, a diferencia del plegable con una bisagra de gota de agua tradicional. Xiaomi Mix Fold 3 tiene una pantalla interna OLED de 8 y 3 pulgadas de Samsung con una resolución de 2160 x 1912 píxeles. Puede alcanzar 1300 cada metro cuadrado en modo de alto brillo y el brillo máximo alcanza los 2600. La pantalla admite una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y está cubierta con un vidrio UTG de 0,03 milímetros, mientras que la protección de la pantalla exterior está a cargo de un Corningerile Glass Victus 2. La pantalla grande admite el modo mover y el modo Smart Multitask. El Mix Fold 3 se basa en un conjunto de chips Snapdragon 8 generación 2 que cuenta con la ayuda de un sistema de enfriamiento de primer nivel que se extiende en un área de 10.943 milímetros cuadrados. El teléfono inteligente incluye una batería de doble celda de 4.800 mA con la ayuda de tres conjuntos de chips Xiaomi Surge. La batería utiliza un ánodo de carbono que aumenta la vida útil y la durabilidad de la batería. Otra característica que ahorra batería es la tecnología Poles Plus de la pantalla interna que elimina la capa polarizadora. Esto puede ahorrar hasta un 52% de la duración de la batería consumido por la pantalla interna. La batería admite carga rápida de 67 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Y hemos llegado al apartado de las cámaras. Desarrollado conjuntamente por Xiaomi y Leica, el departamento de cámaras del Mix Fold 3 consta de cuatro unidades con lentes Laike Submicron. La cámara principal de 50 MP usa una lente de elemento 6P y 1G con una apertura de f barra diagonal 1.77 y un sensor Sony IMX 800 con OIS. Hay una unidad ultra ancha de 12 MP con una distancia focal equivalente a 15 milímetros, una lente de cinco elementos, un FOV de 120 grados y una apertura de f barra diagonal 2.2. Las otras dos cámaras son de teleobjetivo con sensores de 10 MP y OIS. El primero usa una lente de cinco elementos con una apertura de f barra diagonal 2.0 y un equivalente de distancia focal de 75 milímetros, mientras que el segundo usa una lente de cuatro elementos con una apertura de f barra diagonal 2.92 y un equivalente de distancia focal de 115 milímetros. Suscríbete para más contenido como este.